Sí, justamente ya lo tenemos ya, entonces estamos justamente, en estos momentos tenemos una reunión por cuestiones de que debo estar en otra oficina, estoy saliendo, con todos los agentes ya de las obras para prácticamente ya estamos en pleno, digamos así, cotejo de documentos en cancha, en obra a partir del día miércoles como había comprometido a usted, en esa ocasión que habíamos tenido ¿Cuántas obras de Arbar se ha dejado en la anterior gestión? Tenemos, bordé a los nueve, hay obras por contrato que son cuatro y el resto son por atención directa entonces el problema es que mira, hay muchas obras que están digamos con un avance a 80%, 90% entonces los agentes que nosotros habíamos prácticamente planteado a continuar con los mismos agentes o sea, con los mismos residentes, con los mismos supervisores, pero sin embargo no han asistido entonces hemos tomado ya decisiones de que tenemos que cambiar sí o sí a esos profesionales Con respecto a la obra de la plaza de armas, ¿cómo ve usted esta situación? Ya, la situación del plaza de armas tiene un expediente técnico aprobado pero, o sea, nosotros como que estamos entrando a la gestión queremos, prácticamente estamos coordinando con las instituciones como es colegio de ingenieros, colegio de arquitectos a fin de mejorar prácticamente las partes técnicas en cuanto al drenaje, en cuanto a las secciones en cortes, elevaciones, iluminación en esas partidas, señor periodista ¿Cuándo se estaría ya iniciando esa obra? Ya, esas observaciones ya se las ha alcanzado a la oficina de supervisión y posteriormente va a ser remitido al proyectista entonces el proyectista levanta las observaciones y estaríamos prácticamente programando para fines de marzo o primeros días de abril dependiendo también del clima, cómo va a ser quizás va a empezar a llover, porque ahora no está lloviendo cuando debía estar lloviendo